¡Suscríbete! En la séptima ubicación, al girar la curva, Rochette por fuera, en el octavo derrocador a novena Rosalind, décima Crystal City, undécima peligrosa chica al entrar a tierra derecha. En la última ubicación, Cosby, en última guía, van a enfrentar los 400 con Bestia y la Yuva en el primer lugar, mantiene un cuerpo a segunda de la Chiave, la que a corta distancia en directa, alza por el lado interior de la Chiave, pasó al primer lugar, al segundo indirecta, a cabeza por los palos, tercera por fuera, Gala Feber, a medio cuerpo, van a enfrentar los últimos 200, indirecta, pasó al primer lugar, por fuera pasa al segundo lugar, Gala Feber, tercera de la Chiave, a pescuezo, cuarta, a fila Goula, cinco cuerpos, quita Crystal City, en directa en el primer lugar, aumentó su ventaja a los cuerpos, segunda de la Chiave, y van en directa a de la Chiave, tercera queda Gala Feber, cuarta, Crystal City, quinta fila Goula, en el sexta golpe, y séptima derrocadora, octava Kira, novena Bestia y la Yuva, en el décimo Rosalind, undécima Rochette, en las últimas ubicaciones, llegan peligrosa chica, señorita Sacha, y en el último lugar, Dama Alegre. Partieron, por fuera de la Chiave, en el primer lugar, segunda por el centro, Gala Feber, más abierta, señorita Sacha, y también avanza Bestia y la Yuva, pasa al primer lugar Bestia y la Yuva, segunda queda Gala Feber, tercera por fuera de la Chiave, en el cuarta, más abierta, señorita Sacha, quinta, indirecta por los palos, ubicación, al girar la curva, Rochette por fuera, en el octavo derrocadora, novena, Rosalind, décima, Crystal City, en la última ubicación, Cospi, penúltima, Kira, van a afectar los 400, con Bestia y la Yuva, en el primer lugar, mantiene un cuerpo, segunda de la Chiave, la que a corte distancia, en directa, alza por el lado interior, de la Chiave, pasó al primer lugar, en el segundo, indirecta, a cabeza, por los palos, tercera por fuera, Gala Feber, a medio cuerpo, van a afectar los últimos 200, indirecta, pasó al primer lugar, por fuera, pasa al segundo lugar, Gala Feber, tercera de la Chiave, a pescuezo, cuarta, Filagoula, cinco cuerpos, quinta, Crystal City, en directa, en el primer lugar, aumentó su ventaja, dos cuerpos, segunda de la Chiave, en directa de la Chiave, tercera queda Gala Feber, cuarta, Crystal City, quinta, Filagoula, en el sexto, Cospi, séptima, derrocadora, octava, Kira, novena, Gracias por ver el video.